Hola, soy Raúl Alvarado y te quiero platicar que en la calle de Morelos, en un lugar donde cruzaba un pequeño pero caudaloso ramal del río Laja, conocido como el Rillito, con una longitud de 21 metros aparece el Puente de las Monas, que se levantó a instancias del prefecto Pantaleón Espinosa de los Monteros, con el afán de crear una entrada a oriente más directa al centro de la ciudad. Este puente fue inaugurado el 27 de septiembre de 1844 y fue una obra hecha por Longinos Núñez, quien fuera discípulo de Francisco Eduardo Tresguerras. En los extremos del arroyo instaló las estatuas sedentes de dos jóvenes matronas, que representan a la ciudad de Celaya y a la República Mexicana. Pero, como el pueblo no estaba en aquellos tiempos muy versado en esta clase de representaciones alegóricas, ni entendía de figuras o personajes simbólicos, a la generalidad le parecieron simple y sencillamente dos monas, y desde entonces el puente se llama de las monas. La del norte simboliza la fundación de Celaya, mostrando a los fundadores bajo el mezquite con la leyenda la Municipalidad de Celaya, año 1844. La del sur muestra el escudo nacional de aquel entonces, con la inscripción Arornato y Beneficencia. En aquellos tiempos la gente no logró comprender la alegoría que se representaba en dichas esculturas, por lo que popularmente comenzó a llamarse el puente de las monas, como hasta ahora lo conocemos. Hoy, 172 años después de su inauguración, logra hasta pasar desapercibido por los trausentes, muchos de los cuales no saben que en su momento fue un puente en beneficio para la ciudad, que el paso del tiempo y el descuido humano le han causado serios daños al monumento histórico que es necesario preservar. Te invito pues a que admires en tu primera oportunidad al puente de las monas y que contribuyas como ciudadano celayense a su preservación. Nos vemos en la próxima.